www.achiras.net.es, el portal de Girón. Entonces ahora estamos organizando para hacer unos turnos y no es solo que ha estado en la casa de mi familia, sino ha estado en distintas casas que por ese sector hay, en las casas botadas especialmente, o sea no habitan. Entonces nosotros ahora estamos formando unas brigadas para irnos más o menos a las 7, 8 de la noche para dar una vuelta por el sector Chorro, igual saliendo en esta avenida Cristóbal Colón, 26 de Marzo, hasta el sector Ludo si es posible. También dicen que ellos vienen por los hongos, dicen que es más o menos como una droga. Estos señores también me imagino que vienen para coger esos hongos, no vienen solo de turistas. Entonces ponemos conocimiento, nosotros vamos a poner ya punto final a eso y nosotros vamos a ponernos rebeldes y ya comunicamos de que nosotros vamos a unirnos y no sé qué podemos pasar si ellos también se ponen renegados. Nuestro malestar es porque hay mucha gente desconocida que viene a todas horas del día, inclusive en la noche hay gente que sube y baja, gente de otros países que ahora están andando golpeando las puestas de las casas y pidiendo agua, pidiendo comida y de repente no queremos que pase a mayores porque recién están ya queriendo habitar, haciéndose dueños de las propiedades que están deshabitadas aquí en el sector. Ahora esta última temporada hay toda la noche transitas vehículos, no sé a dónde suben, pero toda la noche ahí suben y bajan vehículos. Hay muchas personas que también caminan por la vía, desconocidos. Yo como vivo quedé cerca de la avenida y a unos se les puede ver que están saliendo, otros están subiendo, gente desconocida que no es del sector. Hoy después de la reunión que hemos tenido con los moradores del sector de Xamanga, 26 de Marzo, Chorro Chico y Ludo, se nos puede evidenciar que hay otra vivienda en la que estamos ahora, que también ha sido tomada ya por los señores extranjeros. En varias ocasiones cuando les hemos encontrado a ellos en el sitio, las primeras veces han sido llamados de atención preventivos y les hemos dado, como decir, el tiempo necesario para que ellos puedan tomar sus cosas y poderse retirar, pero al ver que ellos no hacen caso, no obedecen a lo que se ha quedado en cierto día, al siguiente día se ha procedido a verificar si han abandonado las viviendas. De no ser el caso, hemos tenido que recurrir a desalojar. Sí, ellos están legalmente dentro del país, son los típicos viajeros, los mochileros, pero nosotros aquí como ciudadanos gironenses y como autoridades tratamos de prevenir que se dé aquí algún cierto tipo de evento, por decir, la muerte de un extranjero. Si en caso se diera la muerte de un extranjero aquí, por consumir este tipo de alucinógeno, este tipo de hongo, Girón se va a ver afectado en el sector turístico. Sabemos que, y en varias ocasiones les hemos encontrado en el centro de Girón, a vista y presencia de todas las personas afuera de las unidades educativas, vendiendo sus manualidades, pero al mismo tiempo en toda la vereda procediendo a secar estos tipos de hongos. Hemos procedido a decomisarles y a decirles que se retiren. En la reunión que hemos tenido hoy día también tenemos ya la alerta, sabemos, conocimos ya la casa, donde una señora expende este tipo de sustancias. Vamos a hablar con el fiscal lo más pronto para poder saber qué se puede hacer en estos casos. Eso no lo vamos a permitir, yo convocaré inmediatamente a una mesa de seguridad con las autoridades involucradas aquí y vamos a ver qué solución y qué seguimiento podemos darle, porque esto no es factible.